¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el coronavirus se deja en situación muy delicada al circuito holandés de Sandburg y bueno, porque como sabemos el circuito holandés se incurrió en una fuerte inversión que ahora no tiene retorno y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, el circuito de Sandburg situado en la costa de los Países Bajos, en otras palabras Holanda, a no mucha distancia de Ámsterdam, decidió recientemente acometer una de las remodelaciones más importantes en suma de 70 años de historia. El objetivo no era otro que lograr el regresar de la Fórmula 1 a esta pista ausente del calendario desde la temporada 1985 recuperando el estatus que Alberto Scari dio con el primer triunfo de la temporada 1952. Bueno, fue inaugurado como sabemos en el año 1948, nos resulta difícil imaginar que se trata de un circuito clásico estrecho para los estándares de hoy en día y con unas instalaciones no excesivamente extensas, por lo que para ser elegido como sede del gran premio de Holanda, el circuito que tuvo que convencer a la Fórmula 1, para lo cual se comprometió a renovar por completo el paddock, así como a variar ligeramente el trazado, quiero decir, siendo las curvas peraltadas la gran novedad, dichas inversiones requerirían de una importante suma económica en la que el gobierno se quería mantener al margen, por lo que los promotores tuvieron que captar capital privado, y bueno, para ello, ideando distintas fórmulas, las que se incluía la recaudación de la central del gran premio Fórmula 1, no solamente de esta temporada 2020, sino también de las temporadas 2021 y 2022, y bueno, Sambor goza de alta influencia de público en el resto de eventos que se disputan a lo largo del año, donde acuden tanto series nacionales como también continentales internacionales, lo que también supone fuerte ingreso para la pista. Bueno, pero todo ello se ha ido al traste con la crisis provocada por el COVID-19, coronavirus y la situación amenaza con ir a peor, bueno, y no tiene eventos hasta septiembre. Bueno, el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, ha seguido la tendencia marcada por los países colindantes como Bélgica y Alemania, prohibiendo los eventos de alta concentración de público hasta el 1 de septiembre, lo que evidentemente tiene efectos directos sobre la Fórmula 1 y su gran premio, pero también sobre el circuito que concentra el grueso de sus eventos también entre las primaveras y el verano. Ahora, bueno, los políticos están teniendo toda la precaución que no quisieron tener a la llegada de esta pandemia, y tal y como explicaba el propio Rutte, no podemos correr riesgos en los próximos tres meses, anunciando que no habría ningún tipo de evento, ni siquiera fútbol, y bueno, no podemos evitar hacer este sacrificio. Bueno, mientras tanto, el circuito no quiere ni oír hablar de celebrar su gran premio Puertas Cerradas, si es también lo que han propuesto también el circuito Silverson en Gran Bretaña, o el Red Bull Ring en Austria. Toda la inversión necesita el retorno del público, y no recibir esta liquidez puede suponer la ruina del circuito, que ni siquiera va a poder recibir campeonatos como los GT, los dependientes de Lada, o incluso eventos de ciclismo que había previsto. Sambor, bueno, confió toda su suerte a la alta actividad, lo que presume el circuito, con más de 300 días de ocupación por año, sin embargo, la crisis del coronavirus o COVID-19 lo ha venido en el peor momento posible, y su futuro está poniéndose gris. Y bueno, veamos qué es lo que pasa, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.